Nació con una enfermedad que la iba matando lentamente, sin embargo a los 16 años, una joven decidió que haría todo lo posible para salvarse, incluyendo someterse a un riesgoso experimento médico, lo que le trajo una luz de esperanza. Angie Sandoval nos trae la historia de este adolescente cuya batalla por sobrevivir ha inspirado a miles de personas alrededor del mundo. Con la salud de Helen empeorando cada día, sus padres se enteraron de que existía un experimento que pudiera salvarle la vida, sin embargo este es sumamente riesgoso y tomará tiempo, algo que ellos no tienen. Angie Sandoval continúa con el relato y nos cuenta por qué decidieron tomar esto. El proceso para aprobar estos experimentos genéticos es largo y complicado. En enero pasado, la Administración de Medicinas y Alimentos, conocida como la FDA, publicó seis guías para desarrollar terapias genéticas. Hasta ahora ha aprobado solo cuatro de estas terapias. El proceso puede durar años. Por el momento, hay más de 900 solicitudes de nuevas drogas en este campo que deben ser sometidas a estudios clínicos. Mientras tanto, miles de familias siguen esperando. Ya regresamos. En el sureste de Estados Unidos hay un municipio muy particular. La mayoría de sus habitantes son personas mayores. Cuentan con un alcalde, un médico y un policía. Danay Rivera estuvo en Lincoln, Georgia y nos cuenta cuál es el negocio que no para reproducir en este pueblo olvidado. Los medranos siguen esperando su deportación, mientras que al centro Stewart continúan llegando detenidos. En sus planes futuros, el refugio, además de hospedar a visitantes, quiere alojar temporalmente a inmigrantes una vez sean puestos en libertad. Regresamos después de una breve pausa. Detrás de una aplicación que enseña inglés o de la prueba para demostrar que no somos robots, hay un inmigrante. Y detrás de ese joven latino hay una historia. Carmen Escobosa nos cuenta cómo su influencia ha llegado a sentirse entre los niños que esperan por sus familias a lo largo de la frontera con ellos. Definitivamente, un segundo idioma puede cambiar una vida. Tuolingua es la aplicación más usada en el mundo para aprender idiomas. Recientemente lanzaron otra para que los niños aprendan a leer en su lengua matemática. Muy bien. A continuación, un adelanto de la próxima edición de Aquí y Ahora. Veamos. Edición especial de Aquí y Ahora, la próxima semana. Es así como llegamos al final de esta edición. Hasta pronto y muchas gracias. ¡Gracias!